Música Cuatro espadas me apuntan al pecho Te voy a cambiar demasiado en mi suerte Me cañé este feliz en tus brazos Pero tú me contienes a esta muerte Música Cuatro espadas que ya no me quieres Música La segunda ciudad que es perdida Música Las que faltan no tienen tus ojos Dejen verme y quitan la vida Música Y el destino se trajo hasta mi Cada vez fue un gustativo de mí Cuatro espadas que ya no me quieres Música 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 Me deje tu pecho sin alma, y a tus espadas me quitan la vida. Y el destino se trae a tu camino, sabe fuego y castigo de Dios. A tus espadas se me hace un chiquillo, y a mi se me dan a los dos. ¡Aquí!